El tiempo pasa, y pasa más rápido de lo que esperamos. Y cuando queremos acordar otra vez estamos de vuelta con los saludos de Año Nuevo. Claro que en este caso, en Uruguay estamos en la época de la entrada de la primavera, pero el Año Nuevo es de uno de los pueblos, de los tantos pueblos que ha conformado este país. El pueblo judío llega a la llegada de otro año. Y el pueblo judío, la colectividad judía, es parte esencial de la construcción de este Uruguay, como lo es la conjunción de distintos pueblos que llegaron de distintos lugares, con sus creencias, con sus costumbres, con sus afectos. La colectividad judía ha hecho un gran aporte al crecimiento, al desarrollo de este Uruguay. Estamos agradecidos y lo sentimos en una forma de compartir los deseos de un momento muy especial del año, el momento en que comienza una nueva etapa. Los mejores deseos para este nuevo año. Y los mejores deseos son de paz, pero no de paz como un objetivo final. De paz como algo esencial y necesario, como un camino hacia otro objetivo, el de la felicidad. Lo de feliz Año Nuevo, más que un cumplido, es un sentimiento compartido. De los judíos que vienen a Uruguay y de los uruguayos que sin serlo, los sentimos hermanados en este camino. Feliz Año Nuevo, felicidades para todos. Bueno, quiero mandar un saludo enorme a toda la colectividad judía, no solamente de Uruguay, del mundo entero. Se viene Rosh Hashanah, se viene Yom Kippur, todos sabemos lo que significa eso para los judíos del mundo. Y por supuesto en lo personal, con toda mi familia, el domingo de noche estaremos reunidos, como siempre, en uno de los, yo diría, sin ser judíos ortodoxos, por lo menos de las tradiciones que más respetamos. Me ha entrado a decir justamente el Año Nuevo, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Pesach, en mi familia por lo menos, es lo que más respetamos. Y va a haber una mesa grande, va a haber una mesa linda, una mesa familiar, con muchas generaciones, que en definitiva de eso se trata, transmitir el mensaje de lo que es el judaísmo. Así que, yanato va para todo el mundo y añada buena, como decimos los turcos. Arriba.